Ma chere mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. Nuestro huespe, si a usted tengo el servicio a probar, una servilleta así, chérico, a gold o demás, subdisciudro, pues a febre, nuestra vida es a tener, previstet, qué maravilla, no me cree, pregúntale a maquilla, a cantar, a bailar, estas frases no olvidar. La comida que es primero ya se ve, consulte su menú, escoja su amigo y pida a usted nuestro huespe, si a usted. Pruebe usted el soufflé y los postres han cambiado, preparados y servidos con el toque de un gourmet, la inquietud a olvidar, el banquete va a empezar. No hay tristeza ni protesta, cuando aquí se hace la fiesta, habrá trucos sin par y mil bromas que contar. Todo está en su punto, lo puede apostar. Si vamos a brindar, nada le va a costar. Y pida a usted, si hay tensión, comer bien, es solución. Pida a usted, nuestra muerte es pida a usted. Nadie se resigna a esta vida tan indigna, del seriente que no tiene a quien servir. A los buenos días de nuestros triunfos, ya se han ido y no hay por qué vivir. Diez años se muecimos y de polvo nos cubrimos, sin poder ejercitar nuestra labor. Sombras que rondamos el castillo, todo aquí dormía, usted trajo la alegría. Y ya es, bella es, como una bendición. Hay buen vino a la mesa, puesta con gran distinción. A los postres el té, que con gusto serviré. Las tacitas van marchando, mientras yo volvó rebujeando. Al hervir es el bar, ay por Dios, ya me manché. Al luciar que todo reluciente esté, hay un quehacer atroz, es un terror no dos. Y pida a usted, sea usted, sea usted. Pense a usted, pida y se le atendiera. Hace años que ninguno viene aquí, nadie va a entrar. Cante comodidad es nuestra finalidad, y si hay velas alucinando, seguiremos cocinando. La guagua, comenzar hasta que no hay nada más. Cantaemos, para que vemos usted, disfrute el gran festín, desde el principio al fin. Cantaemos, para que vemos usted, disfrute el gran festín, desde el principio al fin.